Paquito Rico, levanten la mano los que quieran que se vaya Rico. ¡Ah, dale! ¡Ay, pido primis! Levanten la mano los que quieren que se vaya Paquito. ¡Ah, dale! ¡Pido primis! Me ha bajado un poquito y lo levanté. Pues... ¡Qué lioso! Te vas tú, Paquito. ¡Abrazo grupal! ¡Lleva Paquito! ¡Que no se vaya! ¡Ya no tengo comadres para platicar! Volviendo a la pausa. Ah, ya salió el primero. ¡Catia o Carla! ¿Queda la decisión más difícil de regresar?